Este Salmo lleva por título, Jehová es mi luz y mi salvación. Y desde la perspectiva de nuestro Dios, por supuesto que sí, nada es imposible para él, él es el gran yo soy. Ahora, desde la perspectiva del salmista, de David, yo puedo ver algunas sombras en este Salmo. Fíjense, por ejemplo, su oración. En el verso 7, dice, Hoy yo, Jehová, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. El verso 12, No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Por eso digo, desde la perspectiva del salmista, hay una necesidad, hay un problema ahí que él está tratando de encontrarle solución, ¿verdad? Y esta bien podría ser la oración de uno de los rehenes del día que jamás invadió Israel, ¿no es cierto? Cuando habla de los enemigos, me tienen rodeado, mis enemigos ahora están esperando mi muerte, Mi claudicación se han levantado contra mí, ¿no es cierto? Hay un comentarista que, hablando de este pasaje, dice lo siguiente, Miren cómo lo titula, ¿no? O cómo lo describe. La víctima, dice el comentarista, En desesperanza, rodeada por peligros, hundida en dolor, solo es sostenida por su fe en Dios. Bueno, es lo que él está diciendo, ¿no? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado. Tal vez nosotros, sin haber vivido experiencias similares, seguramente ninguno de nosotros optaríamos por pasar este tipo de pruebas, ¿verdad? Este tipo de situaciones. Sin embargo, el libro de Santiago, en el capítulo 10, dice así, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hacéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. O sea que, por un lado, ninguno de nosotros quiere pasar por este tipo de situaciones, pero por otro lado, el libro de Santiago nos dice que es precisamente este tipo de situaciones donde nosotros pasamos por el crisol y somos perfeccionados. porque dice, tenga su obra perfecta a través de la paciencia. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Siguen mi idea? ¿Sí? Hagamos así. ¿No? Hagamos así. Ok. No podemos decidir tener o no pruebas. No hay manera. No está en nosotros la decisión. No podemos decidir tener o no dificultades. No está en nosotros poder decidirlo. Lo que sí podemos decidir es cuál será nuestra actitud frente a las pruebas. Y esto sí que es nuestra decisión. ¿Cuál será nuestra actitud frente a las pruebas? Y entonces ahora viene una pregunta que necesitamos responder en esta hora. ¿Con qué fundamentos contamos para que nuestra casa, pensando nuestra vida como una casa, no se derrumbe frente a las tormentas que indudablemente estamos viviendo o vamos a vivir? Porque las tormentas, aunque no las tengamos, llegan a nuestra existencia. El verso 13, volviendo a este, vívidamente nos relata la situación adversa que estaba atravesando. Miren, en el verso 10, él habla de orfandad. Y él dice así, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo que Abba me recogerá. Vivía un estado de orfandad. Rodeado de enemigos, el verso 12, acusadores. Y esto me llevó a pensar en la idea del boxeador, ¿no? El boxeador que está allí en el ring y que vienen las trompadas, ¿no? Y viene una, y viene otra, y viene otra. Y allí está el boxeador tratando de sostenerse. Y fíjense que él utiliza la palabra hubiera yo desmayado. Precisamente, el desmayo en el boxeador viene en el momento del knockout. Porque nuestro cuerpo se defiende para que las células no se dañen y entonces viene el desmayo para proteger a las células del daño que le hacen los golpes. Así que, el boxeador recibe allí cierta cantidad de golpes, ¿no? Y pensaban, esto del boxeador, tal vez muchos de nosotros no conozcamos la historia de Firpo, un boxeador argentino que le tocó competir por el título mundial con un tal Dempsey, un norteamericano. Seguramente no conocemos la historia, ¿verdad? pero miren, en esta pelea Firpo, el gaucho argentino, lo tiró del ring a Firpo, al norteamericano. Tal fue la paliza que le dio que lo tiró del ring. Y nosotros decimos, bueno, cayó a la lona. Bueno, Dempsey no cayó a la lona, Dempsey estaba abajo de la lona. Estaba en el piso, literalmente. Sin embargo, uno podría decir, bueno, acá se terminó todo. Sin embargo, la pelea continuó, Dempsey volvió al ring, no solamente que siguió combatiendo, sino que Dempsey ganó la pelea a Firpo, al argentino, y se consagró campeón mundial. ¿A dónde voy? David parece estar contra las cuerdas. David parece que está recibiendo tantos golpes el salmista como tal vez nos puede vivir a nosotros. Sin embargo, él dice, hubiera, y ahora viene la parte interesante, y no creyese que veré la bondad de nuestro Dios en la tierra de los vivientes. Ahora David nos va a dar los fundamentos para el triunfo, los fundamentos para la victoria. Y en realidad son tres que están en el caso 14. Rápidamente, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y el tercero es espera a Jehová. Vamos por el segundo. Aguarda a Jehová, dice el verso 14. Tu palabra aguarda a Jehová implica paciencia. Implica paciencia. El salmista del salmo del 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Y él nos presenta una figura muy interesante, porque él dice, yo estaba en medio de una ciénaga, yo estaba en el lodo cenagoso, mis pies estaban atascados en el fango. ¿Sí? ¿Recordamos ese salmo? Salmo 40. ¿Sí? ¿Eh? ¿Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Recordamos ese salmo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, hagamos así. Ok. En este salmo, él se encuentra en una ciénaga. No habla de enemigos que lo van a matar, o tal vez sí. Bien podría él tratar de salir por sus propios medios. y si alguna vez alguien pasó por esta experiencia de tratar de salir de una ciénaga, podemos entender lo complejo, ¿no? Y lo casi imposible que es poder hacerlo. Pero él desestima toda acción o actitud infuscuosa o imposible y él decide aguardar el socorro de Jehová. Por eso él dice pacientemente esperé a Jehová. Y esta paciencia dio sus frutos. ¿Por qué él dice que me puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos? Esta espera tuvo sus frutos. Esta espera en Jehová no fue en vano. Esta espera en Jehová terminó siendo recompensada. Jehová lo sacó del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y puso sus pies, afirmó sus pies sobre la ruta. Por eso él puede decir en el verso 4 del 40 bien aventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. La segunda parte o el segundo punto como alternativa lleva para nuestra victoria es y tome aliento tu corazón. ¿No? ¿No? Y ahí tu corazón poner de nuestra fuerza. Miren de estas tres hay una que nos toca a nosotros y podríamos decir que el 66% le toca a Dios pero hay un 33% que nos toca a nosotros. esfuérzate es la parte que nos toca a nosotros. Esto no significa que es una regla ¿no? Solamente es mi punto de vista. Digo hay una parte que nos toca a nosotros es el esfuérzate. ahora el esfuerzo necesita indudablemente acción porque ya no es la paciencia ahora es acción ¿y de dónde nos viene la acción? Bueno la Biblia dice que él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer así que yo creo que la acción viene de la convicción nosotros necesitamos convicción tener la convicción por la que la convicción viene a nuestra vida a través de la fe a través de la confianza nosotros a través de la palabra somos convencidos pero trae convicción a nuestra vida la fe puesta en marcha a diario en esta relación cercana con Dios donde nosotros podemos ver su obrar y esto trae convicción a nuestra vida y esta convicción genera en nosotros la motivación suficiente para ponernos en acción ahora si la acción está motivada por emoción bueno tal vez nos lleve algunos metros pero yo creo que la convicción más que la emoción la convicción el fundamento en lo que creemos la cual es inamovible esto va a llevarnos hacia adelante a la acción él es quien produce en nosotros así el querer como el hacer ahora que áreas de nuestra vida necesitan ayuda de lo alto lo espiritual lo social lo laboral lo familiar lo relacional saben que para todo necesitamos acción esfuérzate esta palabra llegó a Josué allí en el capítulo uno de Josué esfuérzate sé valiente no temas no desmayes esfuérzate Dios nos desafía a entregarnos a la tarea con todas nuestras fuerzas cuando entendemos que estamos centrados en la voluntad de Dios y lo que hacemos es su propósito entonces podemos anticipar la victoria como resultado final alientese tu corazón necesitamos dejar el temor a un lado y ser valientes no kamikazes sino creyentes en la bondad de Dios esto es lo que dice él hubiera yo desmayado si no creyese necesitamos creyentes necesitamos personas de fe que crean en Dios que crean en su bondad que crean en este Dios creador que crean en este Dios sustentador que crean en la bondad de Dios en que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes en el aquí y ahora pero también en la eternidad no somos de los que retroceden tenemos convicción no nos moviliza la emoción sí que nos emociona cantar y hay canciones que nos nos motivan y sí que nos emociona cuando derramamos nuestra alma delante de nuestro Dios cuando oramos y llevamos delante de él peticiones pero no nos mueve la emoción nos mueve la convicción y oramos por convicción y actuamos por convicción aunque nos emociona ver obrar a nuestro Dios así que podrán venir pruebas tentaciones las enfrentaremos no por nosotros sino por la presencia del Josué del Nuevo Testamento por la presencia de aquel que murió y se entregó por cada uno de nosotros y la tercera dice espera a Jehová es solo cuestión de tiempo espera a Jehová su ayuda nunca llega tarde y fíjense que dice espera a Jehová no dice espera en Jehová y esto me hizo pensar en Isaías capítulo verso 4 esperar en él en él y podríamos decir bueno él podría enviar a alguien que nos ayude de hecho él tiene tantas maneras de manifestarse ¿no? pero el salmiste dice espera a Jehová miren lo que dice Isaías 35 4 decida a los de corazón apocado a los que están a punto de fallecer ¿no? a los que están a punto de desmayarse esforzaos no temáis y aquí vuestro Dios viene viene con retribución viene con pago y esta es la parte que más me gusta Dios mismo vendrá y os salvará Dios mismo vendrá y os salvará Él se ocupará personalmente de mí el que no es catimón y a su propio hijo por nosotros ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? para terminar podrán venir pruebas y dificultades de hecho somos conscientes de que esto va a pasar Jesús mismo dice en el mundo tendréis aflicción Él no nos dice que todo será un camino de rosas en el mundo tendréis aflicción pero también nos da la promesa ¿no? la salida ¿eh? más confiar yo he vencido podrán venir tentaciones tormentas sobre nuestra vida pero si nuestro fundamento está firme en Dios nuestra fe en Él nos dará la victoria y una vez más hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes queremos ver la bondad de Jehová muy bien yo también el secreto creer la palabra que nos liga a la bondad de Jehová es creer y el salmista nos da la fórmula muy sencilla tres simples pasos aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón espera a Jehová la fórmula la fórmula esfuérzate la fórmula la fórmula esfuérzate